Dentro del Departamento de Deportes del Ayuntamiento de Benicarlo presentamos este estudio de tendencias y pre-explicaciones deportivas de la población de Benicarlo. Todo queda encuadrado dentro del plan estratégico que tenemos. Como ustedes saben, dentro del plan estratégico de deportes hay un plan director, un plan gestor, un plan rector. Y en este plan estratégico, con el estudio de las tendencias, nada menos que es el conocimiento de la realidad deportiva de nuestro municipio. Es una premisa que consideramos que ha de ser constantemente evaluada y revisada para poder ofrecer servicios conforme a las necesidades de los ciudadanos. Necesidades deportivas ciudadanas que los ayuntamientos podemos y debemos desarrollar conforme a las competencias legales que nos atribuye la normativa española. Desde la Constitución, la Ley de Bases de Régimen Local, la normativa autonómica que es la Ley del Deporte de la Comunidad Valenciana, y la normativa local como son los reglamentos municipales, etc. En Benicarlo, nosotros este análisis constante de la realidad deportiva de nuestras instalaciones y servicios lo venimos realizando ya desde el año 2007, cuando entramos a gobernar. Esto nos ha facilitado el poder actuar con determinado criterio de eficacia y en la asignación de los recursos económicos, materiales y humanos. Podemos hablar entre todos ellos de las subvenciones, la distribución del uso de las instalaciones, los nuevos programas deportivos para niños, jóvenes, adultos e incluso de la tercera edad, las inversiones de mejora y renovación en las instalaciones deportivas, contratación de servicios de monitoraje deportivos, etc. Todo esto queda englobado dentro de nuestro plan estratégico. Partiendo de este análisis y conocimiento de nuestra realidad deportiva, nuestra primera idea, cuando entramos a gobernar, como dije en el 2007, fuera de actualizar y dignificar el deporte en Benicarlo, instalaciones, actividades y demás, tanto a nivel de instalaciones como servicios. Consecuencia de ello, nacieron las diferentes inversiones en equipamientos deportivos, el programa del deporte escolar, la creación de nuevas instalaciones deportivas, como ustedes saben, la sala polivalente, las pistas de ciclismo, el vestuario del campo de fútbol, la accesibilidad en el pabellón, las inversiones en el pabellón, etc. También la actualización de bases de subvenciones, la mejora del material deportivo en colegios, la creación del Consejo Municipal de Sport como órgano de participación en nuestra comunidad deportiva, la planificación de deporte en Benicarlo, actualización sobre todo de la gala del deporte escolar, la fórmula de colaboración con los clubes a nivel de promoción de actividades y la creación de un reglamento de uso de instalaciones deportivas y además un largo etc. Nuestra visión desde entonces y por supuesto también ahora, es que de los servicios deportivos de los ayuntamientos debemos justificar que las actuaciones que se llenan a cabo en el terreno deportivo se ajusta realmente a lo que los ciudadanos demandan. Es necesario conocer las necesidades deportivas ciudadanas de cara a establecer planificaciones estratégicas de futuro. Esa necesidad se hace mucho más acuciante actualmente, cuando muchas entidades locales están al límite de presupuestario desde hace mucho tiempo y de su capacidad para sufragar servicios públicos deportivos, subvencionar el deporte federado, creación de grandes centros deportivos en un largo etc. Además, el aumento del déficit público en los últimos años y en la mayoría de ayuntamientos no ha hecho sino acelerar la necesidad de buscar nuevos modelos de gestión que sean más flexibles, que nos permitan agilizar nuestras respuestas con el fin de responder a una demanda deportiva que sabemos que no deja de crecer. En todo este contexto, el estudio de los hábitos y necesidades deportivas de Benicarlo lo consideramos necesario para poder seguir ofreciendo un servicio deportivo que responda a las demandas ciudadanas. Con ello, también buscamos una distribución justificada y fundamentada en las acciones de planes, programas y proyectos que seguiremos desarrollando con el objetivo de una optimización presupuestaria. Además de este primer estudio, a nivel municipal, podemos analizar si las demandas ciudadanas y tendencias de práctica deportiva de Benicarlo se corresponden con los datos a nivel nacional que el Consejo Superior de Deportes cada cinco años mantiene. Hay que decir que queda de manifiesto que aproximadamente el 40% de la población hace deporte frente a un 60% que no lo hace. Dentro de ese primer 40% tenemos un 24% aproximadamente que lo hace de manera de forma federada. Es decir, que hoy en día la práctica deportiva ciudadana avanza hacia formatos de práctica libre al margen del ámbito federado y bajo un prisma más recreativo y de salud. Esta es una realidad nacional, es la que también queremos constatar en nuestro municipio de Benicarlo con el objetivo de servirnos de base para la estructuración del futuro plan estratégico municipal de deportes. Los datos del estudio tenemos una población de unos 27.394 habitantes ahora. Una muestra es de unos 836 encuestados y ampliación de la muestra llegará hasta los 1.000. El nivel de confianza será un 95,5%. El error muestral será sobre un 4% estimado. La metodología que vamos a utilizar y que ya estamos de hecho utilizando, puesto que lo hemos puesto en práctica estos meses, un muestreo por rustas, dividiendo Benicarlo en cinco áreas para que queden representadas todas ellas. La fecha de trabajo va desde noviembre y la terminaremos ahora en el mes de febrero, principios de febrero. Las características de la muestra son mayores niños de 15 años adelante, segmentada también por intervalos de edad. Y se preguntará también a los usuarios de los servicios municipales de deportes, clubes deportivos, profesorado de educación física de infantil y de primaria. Los estudios e informes de apoyo, cuáles son el Plan Municipal de Juventud, la evolución de la distribución de las partidas de presupuesto municipal en deportes, los indicadores de gestión del Servicio Municipal del Deporte desde el 2007 al 2013, la evolución de los costes de funcionamiento de las instalaciones deportivas municipales, la evolución de las inscripciones en los programas deportivos que en esta legislatura tendremos desde el año 2008 al 2013. Indicadores que se estudiarán por franjas de edad serán tanto por cien de población que hace deporte en Benicarlo, tipo de práctica deportiva, deportes más practicados, utilización del tiempo libre, motivos de práctica deportiva y motivos de no práctica deportiva o del abandono de ese hábito deportivo, antigüedad en esta práctica deportiva, épocas en las que realiza la actividad deportiva, ámbito de práctica deportiva si son clubes, gimnasios por libre, con amigos y un largo etcétera, percepción sobre el uso y el estado de las instalaciones deportivas municipales, valoración sobre necesidad de infraestructuras deportivas también en Benicarlo y opinión sobre las necesidades de asignación de los recursos municipales a los diferentes programas deportivos y algún largo etcétera más para no extenderse. En conclusión, hasta la nunca en Benicarlo se habría hecho un estudio tan amplio y concienzudo y en profundidad como el que estamos acometiendo porque ya hemos empezado para ello. El área de deportes también hemos asesorado con expertos de la Universidad del Jaume I y con la Facultad de Ciencias del Deporte de Valencia, lo que ya que ustedes llaman el INEF, todo el mundo reconoce y recuerda. Por tanto, esperamos que los resultados que obtendremos serán lo suficientemente importantes y reales como para que toda la comunidad, no solamente la deportiva, sino los políticos, que somos los que representamos al pueblo y tenemos en consideración sus necesidades y sus demandas, las tengamos en cuenta y sepamos sobre todo aprovecharlos para en los próximos y futuros años. Esta es, en definitiva, la exposición del porqué de un plan estratégico, de estudio y demandas de necesidades de los ciudadanos. Estamos, las pensas de lo que soliciten, de las creencias. Todo esto lo vamos también a exponer a los grupos políticos para que puedan aportar. José Luis, como técnico, os da información hasta donde lo tenemos hasta ahora y cuando vamos a terminar. Habrá que tabular los datos. Y, bueno, os dejo con José Luis, en definitiva, ya saben todos ustedes el porqué y para que hacemos todo esto. ¡Gracias!